¿Qué tal amigos del CREMAS hoy? Estamos aquí desde el club en Coapa. Hoy Miguel Herrera habló sobre la posible llegada del último refuerzo. Tiene cuatro opciones para reforzar al equipo. Todavía no está nada definido. Entre hoy y mañana se define. Vamos a escuchar lo que dijo Miguel Herrera. Yo me siento tranquilo desde que firmé el contrato. Me siento contento. Agradecido con la institución por la oportunidad de volver a estar acá. Y hoy sí, prácticamente con carro completo. Todavía estamos en la espera de qué pasa con Ibarra. Mañana vamos a hacer una prueba con él. A ver si está listo o no. Y esperar que con él tendremos carro completo. Esperemos que sea bastante. La verdad es que con Querétaro fue un partido, su género, ellos atrás, nosotros intentando. Pero sin tener esa profundidad. Hoy estamos trabajando para que el equipo tenga más profundidad, tenga más llegada. Seremos más sólidos. Obviamente recuperamos dos jugadores de gran recuperación. Tres con la llegada de Edson. De gran recuperación, de buena marca. Entonces esperamos tener un mejor volumen de juego. Yo no tomo revancha de nada. La verdad es que sí, desafortunadamente no logramos el objetivo. Es una situación muy difícil en la concentración. Por todo lo que sucedió con ese equipo. Después de ser el mejor equipo del torneo por mucho, mucho de todos los demás rivales. Pues bien, una situación distinta. Y eso hablando a Toro Pasado, como tú lo estás diciendo. Y en este hemos arrancado, sí, con una derrota. Conscientes de que el equipo iba a empezar a tratar de hacer lo que yo quería. De que nos iba a faltar gente. Y de que, bueno, pues obviamente en este equipo la exigencia es a ganar. No hay revancha de que un equipo o el que siga pague el plato roto. Es simplemente salir a ganar porque es la obligación de este equipo. Sabiendo que el equipo de enfrente es un gran plantel. Es un equipo bien trabajado. Que también ya fue campeón de fútbol mexicano. Y que obviamente tiene buenos jugadores. Tendremos la máxima atención debida para poder conseguir un buen resultado. Entonces estamos ahí viendo. Porque reitero, la llegada de Edson también abre otra posibilidad. Es un tipo que viene de selección y que obviamente tiene un espacio mientras genere la competencia y la duda. Entonces vamos a ver. Vamos a ver mañana definir bien el once que salta a la cancha. Ya dependiendo la situación del informe del doctor. Ayer Álvarez hizo un rato de trabajo. Y se ahogó un poquito por la descompensación de la altura que estuvo tanto tiempo fuera. Hoy ya entrenó mucho mejor. Entonces bien, el equipo bien. Llegando con buenas armas para el siguiente partido. Sí, no, la verdad. Como decimos, prácticamente estaba cerrada esa negociación. Ya se había llegado a un acuerdo con él, según lo que me comenta la directiva. Desafortunadamente en los últimos instantes el jugador toma otra decisión. Él en lo personal. Como siempre he dicho, cada quien puede tomar la decisión de su destino. Lo único que podemos pensar es que le vaya muy bien. Que siga triunfando como hasta el día de hoy lo ha mostrado. Y bueno, pues en alguna otra ocasión que haya posibilidades. Veremos si hay esa posibilidad de traerlo. El América hizo un intento. Hizo un buen trabajo. Ya lo reitero. No, acá no pasa porque no se llevó una negociación a un acuerdo. O estaban muy diferentes las cifras. Ya prácticamente estaba cerrada la negociación. Cuando el jugador decidió irse a otro lado. La verdad es que estamos conscientes de que hay que trabajar. De que el equipo tenga mayor profundidad. De que tengamos mejor volumen de juego y llegada. Trabajo nada más. La presión que ejerce cada partido. Si no ganamos va a ser presión. No, de ninguna forma. Porque en las mismas confederaciones fue de Sparren. Ahí la verdad es que no era donde lo podían ocupar. Donde necesitaban un agente y lo ponían de relleno. Más bien donde ya jugó partidos oficiales. Estuvo jugando de lateral y de volante de contención. Que probablemente es donde más lo usemos. El chico sabe jugar posiciones central, lateral y volante de contención. Y eso nos deja tranquilos. Que las tiene claras. La idea que nosotros tenemos es nada más irle explicando lo que pretendemos de él dentro de la cancha. Y estoy seguro que lo va a ir tomando rápidamente. No, no. Porque lo hablé con él. Y me dice que no. Terminó jugando de doble contención. O muchas veces cuando hacían modificaciones lo mandaban él al centro. Entonces, no, no. Con Juan con cuatro. Otro, un contención ahí que de repente se metía entre los centrales. Entonces, me parece que es un similar a lo que yo pretendo hacer con él. No en una gran recuperación con Guido. La primera es, ojalá que esta semana ya se concreta lo de la gente que podamos traer. La directiva está haciendo todas las cuestiones. Se había parado completamente. Porque reitero, ya teníamos una opción prácticamente cerrada. Y desafortunadamente no se dio. Y lo esperemos. La verdad es que, como dije, no me corre prisa ya decir que venga. Porque igual no lo voy a poder usar para el sábado. Entonces, esta semana esperemos que se repete eso. No, 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 no espanta a nadie. Es un equipo fuerte. Como siempre lo ha sido Pachuca. Tiene una forma de demostrarse. Trabaja bien con su cantera. Hace contrataciones buenas. Es un equipo que le da una gran continuidad a su técnico. Que le da ese respaldo. A pesar de repente no tener torneos buenos. El técnico está bien respaldado por la directiva. Entonces, tiene esa posibilidad de trabajar. Y de trabajar suelto. Entonces, la gente que han traído ha sido buena. Va a ser un partido muy difícil. Es local. Y nosotros tenemos que salir a buscar los tres puntos que perdimos en casa. Su periódico salió. Que ya nos habían arrebatado billatazos. Ahora, ¿cómo ya nos vuelven a poner? No, pero yo hablo que si ustedes lo tomarían. Hay muchos nombres. Hay muchos nombres. Y todos están tirando el cada quien el suyo. Alguien le va a tinar. Por supuesto, estamos buscando gentes de jerarquía. Y los que ya han nombrado son gente de jerarquía. Obviamente, el Club América se trata de contratar jugadores. Que tengan buen volumen de juego. Más allá de si tienen un gran nombre o no. Un buen volumen de juego. Entonces, si tiran toda esa cantidad de nombres que han tirado. Y que he escuchado por ahí. Sin ninguna duda. Alguien le va a tinar. Todavía no hay nadie. Cerrado al 100%. Esperemos que entre hoy y mañana se pueda dar la negociación del jugador. Que estamos como en la primera instancia. Hay dos opciones. Hay cuatro opciones. Hay dos opciones con las que primeras se hablaron. Entonces, obviamente se respetan porque son las primeras que se hablaron. Si no, seguiremos con las otras dos. Pero esperando que hoy o mañana se termine de cerrar alguna de las negociaciones. El nombre. Si alguien sale a decir a alguien. Es este o es el otro. Pues que vaya y apueste a las casas de apuesta. A lo mejor le atina. Lo reitero. El nombre es un jugador de selección. Un volante con muy buena ida y vuelta. Buen manejo de pelota. Buen disparo de media distancia. Se están nombrando jugadores que son muy interesantes. Pero realmente uno, si yo les digo uno ahorita y mañana no es. Ya habíamos anunciado a dos jugadores. Y los dos se fueron a otros equipos. Entonces, yo espero que ya me digan. Aquí está el contrato firmado. Entonces, ya. Se los cacaraqueo con muchísimo gusto. La verdad es que nada más me daría más gusto estar aquí sentados diciéndoles el nombre del jugador que pueda venir al equipo. Pero todavía no se cierra. Y cuando de repente tiras un nombre y se complica la situación porque ya se dijo, porque se metió otro, porque te lo encarece, porque siempre así es ese. Entonces, de repente no llegue. Me van a atilar de mentiroso. Para usarlo, fecha 3 o en la copa el próximo miércoles. Pues bien amigos, no se despeguen del crema sol. Acuérdense que existe el blog y existe el reporte América para que sigan conectados a toda la información que surja desde Coapa. Gracias por ver el video.